Muy buena gente, estos últimos años no han sido precisamente buenos para Skylanders, pero la comunidad sigue con la esperanza de un Skylander 7, y yo me he hecho una pregunta, ¿Cómo será Skylander 7? Y aquí estamos, trataré varios puntos, todos y cada uno de ellos será bajo mi opinión y experiencia. No he jugado a todos los juegos de Skylanders, me faltan Super Chargers e Imaginators, pero tengo bastante experiencia en esta saga. También agradecer a Kalfoyama porque gracias a sus vídeos me he animado a hacer yo también vídeos de Skylanders. ¡Empecemos! El nombre lo hice a partir de App y Masters, que da como resultado Appsters. Lo he llamado así a la idea que he tenido de un juego de Skylanders. El juego sería un juego normal de Skylanders, pero sin figuras. El videojuego está aislado a una app que es básicamente un Pokémon GO, pero más simple, en el que tengas que ir de un lado a otro buscando Skylanders, y luego más tarde introduciéndolos en tu juego. Esta idea, obviamente, es algo muy primitivo, pero sinceramente creo que sería una gran inclusión. Porque pese a no tener figuras, sigue existiendo la cosa del coleccionismo que tiene Skylanders. Lo que serían Pokémon legendarios, podrían ser Thrustmasters, Sensei, Gigantes y Swappers. Y luego las versiones legendarias Dark, de la época de Pascua y de Navidad, sean los Shinies, por así decirlo. Sinceramente, esta es la idea que más me molaría ver, en mi opinión. Esto pasa algo parecido a un Pokémon Let's Go Eevee, o Espada y Escudo, que puedes pasar tus Pokémon de Pokémon GO a dicho juego. Las cartas Amiibo ya existen desde hace un tiempo, y de Skylanders pueden existir perfectamente. No es algo nuevo en la saga una carta de Skylanders. En las cajas traen cartas y códigos para jugar en varios juegos y apps ya no existentes. Esta es una idea que sigue manteniendo también la idea del coleccionismo, y a la vez usabilidad. Y... más portabilidad que la figura. Esta también la ve muy probable, pero quizás deberían añadirle efectos 3D, brillo... O cosas así, a algunas cartas, para que la gente le llame más la atención coleccionarlas. Además de ser más barata, ya que sería un sobre de 5€, que te traigan, por ejemplo, 3 Skylanders, y quizás uno de ellos sea especial o algo así. ¿Un Skylanders de toda la vida con figuras y demás? Esta es la opción que más nos gustaría a todos, pero que a la vez es la más cara en todos los sentidos. Las figuras es algo sabido que no era un hobby precisamente barato, y a día de hoy lo es menos. Lo digo por ti, Robo. También es probablemente la que más contamina, ya que la cantidad de plástico que se gasta en hacer Skylanders es absurdamente grande. Sigue teniendo esa cosa del coleccionismo, pero es menos portable, y es más cara. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, y no os olvidéis de darle a like y suscribiros. Si veo que os gusta mucho, me plantearé comenzar a subir más vídeos así. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!